El miedo es sinónimo de mi naturaleza, escríbalo El miedo es sinónimo de mi naturaleza Imagínense, nosotros somos seres humanos que operamos en un mundo natural Y de repente, ahora estamos nosotros aprendiendo el dial profético Algo que no se ve ¿Tú crees que es fácil a esta naturaleza natural meterle una cuestión que se llama misterio? ¿Usted cree que es fácil enseñarle a esta naturaleza? Dice, misterio, el dial profético, manejar lo que no se ve, sabiduría oculta Y la carne de usted, dice, ay que pederoso Y la concupiscencia, ay, 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 ay Si para usted llegar ahí, esa concupiscencia le hizo a usted todo tipo de traque Como le hizo un grupito de amigos el viernes, ¿se acuerdan de eso? Yo quiero saber quien fue el del plan y no me importa el cumpleaños Porque hubieran hecho un boche y de que no hubieran ido a gozar, a celebrar Pero sabiduría humana, que es la satánica Sabiduría del reino, que es la que revela lo que no se ve Y el boche que el pastor tenía era jefe La naturaleza humana ¿Usted cree que es fácil? ¿Usted cree que es fácil? Una naturaleza, y de repente uno son bulbios Y usted, ¿qué diablo es esto? Esa niña viene de esa católica Una muchacha que leía el rosario, arrebea la izquierda Hacia así con el rosario Y la bolita le caía a donde tenía que seguir Esa verduguita que tenía al lado tuyo Ten cuidado, se llama satánica que el caray Con sus cosas de bolita y vaina Y el niño, saltó el niño de la torcha ¿Cuál es el otro? El niño Jesús El niño Jesús y ella El niño Jesús y ella, mira muchachos Ese demonio y ella Panaful Y ahora esa muchachita Que vivía con ese bulto y cosas de Ahora verse con un manejo del mundo espiritual Y una revolución Y ella tenía que someter ¿Tú crees que es fácil? ¿Qué le da a ella ahora? Cuando ve esa revolución ¿Qué ustedes creen de que está sufriendo ella muchas veces? Cuando tienen esa batalla Cuando ella ha visto el monstruo que era En medio de una niña con una carita de angelita Y una muchacha católica Miren Miren Oigan Oigan Hacía el papel de la Virgen María Ella hacía el papel de la Virgen María En una obra Eso sí Que Virgen María Pero que esa niña hoy Que ya no viene del bulto Eclesiástico, religioso, liturgia Ahora maneja el mundo espiritual Ella asumiendo Que soy su pastor Y lo sé Asumiendo La revolución que esa niña está viviendo Con ese diablo que ella Lo tenía tan bien pintadito Como gente buena Manifestado contra ella ahora ¿Qué ustedes creen que ella tiene en este momento? Muchas veces Miedo Si me estamos poniendo Pero ¿Cómo se refleja naturalmente? Con miedo ¿Me están entendiendo? Nosotros ¿Saben lo que yo más sufro? Quiero ser sincero con ustedes A mí lo que más me da en este camino es miedo El miedo es lo que más Se ha reflejado en mí En medio del conocimiento Ok Le acabo de decir que el miedo no es malo Bueno, por qué, pero ven acá ¿Usted cree que me lo ve loco a uno? Lo voy a enseñar ahora Bíblicamente Volvamos a Mateo Para que ustedes vean que si el miedo es correcto Mateo 10.26 Dice Así que no los temáis Porque nada hay encubierto Que no haya de ser manifestado Ni oculto Que no haya de saberse Lo que os digo en tiniebla Decirlo en la luz Y lo que oís al oído Proclamarlo desde la azotea En poca palabra Hay que hacer las cosas tal como son Porque todo se va a manifestar Lo que tú siembres va a cosechar Y no temáis A los que matan el cuerpo Más El alma No pueden matar Temed más bien Aquel Que puede destruir el alma Y el cuerpo En el infierno Usted sabe bien Al único que el diablo le tiene miedo Ah porque el león también le da miedo Igual que usted Usted sabe Al único que el diablo le tiene miedo Es a Dios Usted sabe La única persona Que usted debe tenerle miedo ¿A quién es? A Dios Usted sabe ¿Cuál es el problema de nosotros? Que tenemos un contexto Donde Le tenemos miedo A cual mundazo Menos a Dios Ay Escríbalo Yo le he tenido miedo A todo el mundo A la crisis A la escasez Al diablo Al mundo A la muerte A todo el mundo Usted ha tenido miedo A la vergüenza A que sus testimonios Cagan por el piso Aunque yo caiga en olla Que caiga en mala Usted le tiene miedo A todo el mundazo Y le voy a decir una cosa Tiguerazo Habladorazo Manipulador y engañador Al único que usted Tendría que tenerle miedo Era Dios Y usted a eso Nunca le tiene miedo Carajo Si nosotros aprendieron A tenerle miedo A Dios Entonces usted va a poder Enfrentar la metamorfosis Porque Si usted supiera Que ese miedo Que es producto De mi naturaleza Porque el miedo Simplemente tiene que ver Escuchen el contexto De miedo Vamos a repetirlo Miedo es el reflejo De la inseguridad De lo que No conozco Cuando yo sé Tengo miedo Y por qué A Dios Tenemos que tener miedo Porque de Dios Tú no lo conoces todo Y del diablo Lo conoces todo El pastor te acaba De decir a ti Lo que le va a suceder Al diablo Diciendo que Él y tú Los dos Están dados Bajo reglas El diablo El diablo Habla de dependencia Sabes por qué Hay muchos Que no dependen Y hacen lo que Las ganas Porque no tienen miedo A nadie ¿Ya entendiste? De gracia ¿Por qué? Porque si te miera Dios dependiera Porque tú sabes Que es lo único Que tú necesitas Sabes por qué Yo siempre tengo miedo Sabes por qué Yo me tengo que levantar La tres de la mañana Y las cuatro A sentarme entre el Padre Porque tengo mucho miedo Pero gracias a Dios Que tengo donde ir Bajo mi miedo Y no vivo como el hombre Que bajo el miedo Toma malas decisiones Sus malas decisiones ¿Por qué vinieron? Porque cuando tuvo miedo Recurrió a ella A hacer lo que usted quería Pero ahora En mis monstruos Ahora que por estar asumiendo Que me he enfrentado Con mis monstruos ¿Qué voy a hacer? En mi miedo Voy para atrás Voy a correr Voy a seguir huyendo O voy a seguir haciendo Lo que me da mi gana Que es lo que tú sueles hacer siempre O Voy a recorrer en mi miedo A depender de él ¿Aló? ¿Aló? ¿Cuánto me están entendiendo? Estoy usando Manifestaciones de ustedes Para que tengan Decisiones correctas ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces cuando ese ataque viene Cuando esa manifestación Cuando todo se pone color de hormiga Yo voy a depender Del único que le tengo que tener miedo Porque es el único Que es dueño de la vida Y que al final Si yo hoy no lo reconozco Si yo hoy no lo pongo en primer lugar Si yo no lo valoro Va a ser el mismo Que va a decir Yo no te conozco Desgraciado Si nosotros no tuvimos miedo a Dios Aquí Si no apelamos A decir Óyeme Acuérdense Hay muchos Hay muchos que están burlados De Dios Y hay un jueguito Y hay un engaño Al único que yo tengo miedo Es el Padre Por eso hablo como hablo Por eso me muevo como me muevo Porque al único que le tengo que tener miedo Es a Él Y cuando veo a esos monstruos De situaciones Inmanejables en mi vida Me voy Al único que le tengo miedo Y me siento a Él Porque yo no le tengo más miedo a nadie Miren Cuando algo a mí me produce miedo Yo cojo para el ultra miedo Mi Padre ¿Cuánto me están entendiendo? A usted la portografía Lo tiene sometido Bajo un miedo Váyase donde el Padre Entonces Padre Y este cuartión Me vuelve loco ¿Qué es? Así hablaría mi hijo ante Dios Señor Cada quien que hable con su Dios Como quiera Esa tigra es de ustedes Con el cuartión Y esto para abajo Eso Si usted quiere también hágalo Como a usted le dé su gana A mí no me importa Su relación con Dios A mí no es como usted Como es que usted lo hace Ah no yo Al lado de un árbol Yo me pongo Señor Quiero hablar contigo Ay no yo soy romántica Yo me pongo al lado de una vela Con una flor Padre lindo Quiero hablar contigo hoy Si no loca Quien hace su chulería Su chulería Es una relación Aló ¿Qué yo dije? Entonces entienda En cualquier problema No manejo el animal del esposo No manejo La salvaje de la mujer No manejo Estos hijos incorregibles No manejo Una situación de crisis económica No manejo Hay muchas cosas Que no podemos manejar ¿Y eso qué trae? Porque acuérdense Que el miedo Es producto De la inseguridad De lo que no conozco Prum Ahora Ese miedo Que es de lo que no conozco Es lo que me tiene que someter a mí Tengo que postrarme A ese miedo No Yo me tengo que postrar Al único Al quien yo Tengo que tener miedo ¿Se está entendiendo? Déjenme decirle Que lo que estoy explicando Hoy es para usted Para este ministerio Porque muchos van a decir No, yo no tengo miedo A Dios Y más Por querer hacer bultos Lo que aprendí hoy No hagan bultos Esto es interno De este ministerio Para usted Para que usted maneje Una dimensión De batalla Que está entrando Pero esto no es para que usted Tenga ahora El miedo Yo no tengo miedo Solamente Solamente para privar Que sabe cosas Para tratar No Usted siga Deje que la gente Crea lo que crea Y que manténgase tranquilo No se meta en la vida De nadie ¿Me entendieron? Porque usted no puede enseñar Estas verdades De un día para otro Usted tiene que estar Dentro de la cantidad Incluso para yo hablar De esto con usted Usted tiene que estar En medio de la candelada Y usted tiene bien ahora No es porque usted Es muy inteligente Tampoco No, no creo Que usted es inteligente No, porque no es por eso No, ya coge Tampoco No, porque ya sabemos No, no, no es por eso Es porque el fuego Le enseña a entender Oh, pero oye Como es Cualquier situación De su vida Cualquier manifestación Que se manifiesta En usted Cualquier manifestación Que usted ve Reflejada en usted De entidades De confrontación De limitación Recurra Al único Que usted Tiene que tenerle miedo Dios Está para nosotros En cualquier ámbito De nuestra vida Y en cualquier situación Escríbalo Por eso que usted Tiene que darle Derecho y lugar Al único que se merece Respeto Miedo En toda su vida Porque si él Se encargó De su vida Diciendo Que aún los pajarillos Él tiene control Entonces ¿Por qué usted No tiene que darle control En su noviazco En su matrimonio En su trabajo En sus estudios ¿Por qué no? Dice No se venden Dos pajarillos Por un cuarto Con todo Ni uno de ellos Que haya tierra Sin vuestro padre Pues aún vuestros cabellos Están todos cortados Si Dios Tiene tanto control En su vida Balbarazo O balbaraza Entonces ¿Por qué usted No pega A depositar confianza En lo más mínimo En su vida? ¿Saben por qué? Porque usted No tiene miedo a Dios Usted tiene miedo Al diablo Usted tiene miedo A la creación Usted le tiene miedo Carajo Usted va y reporta La creación Usted está sometido A la creación No El diablo Félico Que se aguante Que yo tengo Un problema Con la creación Loquito viejo Carajo ¿Se cree que usted Me va a hacer A mí me van a quitar El diablo El diablo El diablo El diablo La creación Del reino Por disparate De creación ¿Este está loco? Entonces No se venden Dos pajarillos Por un cuarto Con todo Ni uno de ellos Que a tierra Sin vuestro padre Pues aún vuestro cabello Están todos contados Así que no temáis Más valéis Vosotros Que muchos pajarillos En pocas palabras Si lo más simple Dios está enfocado Y tiene control De ello Carajo Usted no tiene más valor Que esas cosas En el destino Profético de Dios Usted está totalmente Dios tiene totalmente Cuadrado Todo lo que le va a suceder A usted Escríbalo En el destino Profético Dios tiene totalmente Todo cuadrado En tu vida Todo Ahí no se le escapa Nada Por eso Que tú tienes Que aprender A conocer Primeramente A sacar Esa mentira De vida Que tú has tenido Por eso Que todo Que tú has traído Es mentira Porque esa mentira Te desvía Del destino Profético Donde Dios Tiene Todo cuadrado ¿Cómo? Vamos ¿Qué yo dije? Todo cuadrado Usted no sabe Que usted aquí No está peleando Por lo de Dios Usted lo que quería Era algo Acuérdese Usted quería Que se suena Un trabajo Yo con un trabajo Estoy bien Ah no Yo con mi matrimonio Viento No yo con un marido Estoy bien Ay yo con una buena esposa Todo el mundo Quiere una vaina Por eso Es que usted Es por medida Incluso No crea usted Que usted Que Dios Dueña de mi vida Mentira ¿Qué dueño de su vida? Hablador ¿Qué dueño de su vida? Lo que usted quiere Dale un permiso Aquí, aquí, aquí Usted ha tenido que aprender Hasta darle derecho Para poder dejar A Dios Entre su vida Aló ¿Con quién estoy hablando? ¿Con quién estoy hablando? Usted no dice Ni que Ábrate Ven a mí Porque Ay Dios mío Yo tengo problemas Con la gente erótica Con el erotismo Decían En la conferencia Que yo di ayer Decían Gracias Señor Por confirmar Todo lo de la casa Porque ya Tú estás confirmando Lo que siempre Nosotros hemos dicho ¿Cuánto creen eso? ¿Cuánto creen eso? Nadie lo quiere creer Gracias por confirmar Todo Tú confirmaste Todo Marita mágica Ningún tipo de entidad Ningún tipo de demonio Tiene derecho A llevarme a mí A hacer lo que le dé Su maldita gana Mentira del diablo Y mentira tuya El tigraje El tigraje es hecho gente Buscando mil maneras Y excusas Para poder hacer Lo que quiera Pero no importa Acuérdense que Dios Está en los cielos Viendo nuestro corazón La posigla No es corazón Es posigla Dios está en el cielo Viendo mi posigla Así que se dice No el corazón Si no tuviera miedo No dependiera Por eso es Que cuando el hombre No reconoce Su debilidad Es donde se destruye Escríbalo Por eso es Que cuando el hombre No reconoce Su debilidad Es donde se destruye Usted no sabe Que lo poderoso De usted Es su debilidad Ay Pero venga Por el pato vino loco Usted sabe Lo que a usted le da miedo Que yo soy De mil pastos Eso que no me voy a buscar Es gente débil Yo le he llevado a usted A darle la madre Hasta que usted Se debilite Pero sabe una cosa Usted es guapo Usted se levanta Y dice Soy fuerte ¡Pum! ¡Cay! Yo soy fuerte ¡Pum! ¡Cay! Deja el show Deja ese matar Yo soy débil Eso era Soy débil No Yo tengo otro texto aquí No yo tengo esto Así se hace En el camino Se va arreglando Porque hay muchas técnicas Esa es una No tiene que ser Todo un espejo Escriban a que llegaron Dicen Cuando el hombre No reconoce Su debilidad Es donde se destruye Por eso que usted ve Que el tirijalo De la pareja es No porque tú 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 Pero nadie cede ¿Quién cede? Nadie Cuando parezca una mamá Trata con conocimiento Y haga así ¡Prua! Y se tira el piso Ahí mismo me insiste Pero como esto De gallito a gallito ¿Se acuerdan La pelea de mi hijo Madre y Diana? Tú me topa yo Me topa yo Me topa tú Me topa yo Nadie se quiera topado Y de unir los dos así Pegado los dos así Amanece en el otro así De despertar a las ocho Y los dos así Topa los dos Pero no me voy a quedar topado Y eso se oye como exagerado Pero usted así ¿Quién es así? Gracias Gracias Déjame topado Ahí esa mujer mía Dejase topado No pierda tú papá No pierda Yolanda Para que tú veas El diablo Vivo el diablo Vivo el diablo Me va a transfigurar El infierno Fuga el infierno La única Aprender reino Gracias al reino Gracias al reino Aprendí a perder con mi mujer Desde que perdí gané Yo no quería perder Pero aprendí a perder Dice mi mujer Ay hombre mentira Ay bien es mentira Y me voy a mí aquí Mentira Si alguien no pierde Si alguien no cede No se va a lograr Por eso que cuando tú Aprende el contexto De lo que es miedo Ante el único Que tú mereces Tener Miedo Entonces usted va a poder conquistar Lo que pasa es que usted No le tiene miedo A Dios Usted no tiene miedo A la creación Pero no al creador Por eso hay que Muy débil Su fuerza Ante Ante Lo que lo enfrenta Porque eso que lo enfrenta No es más Lo que lo ha dominado Y no lo van a escribir Al barazo Eso que lo enfrenta No es más Que lo que me ha dominado Por eso que es importante Conocer Lo que me enfrenta Lo que me ha dominado Por eso es bueno conocer Porque lo que lo enfrenta Usted lo conoce Más que a usted mismo Él puede De chiquitito Lo viene Preparándolo A usted lo venía marcado Usted venía marcado En una línea Que le estaban preparando Para una desgracia Aquí hay personas Que el diablo Tenían dentro de su lista Para que sean prostitutas A otros lo tenían Para que sean Eh, eh, eh Vendieran droga Un brujo Un brujo Jérico Un centro hechicero Con bola Porque hay gente Que tiene luz ¿Quién tiene luz? Luz ¿Quién tenía luz? ¿Tú segura? Ah, no, tú no ¿Alguien aquí nos dijeron Un día que tenía una luz? No, no, no ¿A quién le dijeron Ese aquí? Tú tienes una luz Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ustedes saben ¿Qué era esa luz? La misma luz del diablo Para desviarlo Del destino profético de Dios Porque ya lo estaban marcando Para que sean brujas Lean la mano En salmen Otra prostituta Otra mafiosa ¿Me entendieron? Esa era la visualización del diablo Porque él viene Incluso las entidades Estableciendo cosas Muchas con derechos Otras por ignorancia Que se aprovechan No saben Y le introducían Y le asociaban a muchas cosas Oigan, como era el negocio Entonces ya usted estaba creando Era un monstruo Por eso que un momento Ale, en cierto conocimiento Me dijo Bueno, yo iba a ser Abogado del diablo Era Me dijo un día Porque ya visualizó Que todo lo que están Me entrenando Y preparándose Era para ser un monstruo Diabólico, satánico El abogado del diablo De lo que él iba a hacer Porque ya estaba visualizando Un tipo que discuta Que estaba No pierde un caso No pierde una Este tipo iba a ver Este tipo iba a sacar Mi hermano Un arco más pesado Iba a sacar Nítido Como angelito Como monje Como monjito Es un ángel Y el tipo lo iba a lograr El diablo No estaba preparando Nosotros Cuando yo era chiquito Que si Usted quiere saber Como yo era Vea a mi hijo Joshua Porque mi madre Y mis hermanas Me dicen que Joshua es una Una copia De lo que era yo Con los chiquitos Para que ustedes vean Más o menos Pero no me critiquen Bien, entonces Me llegaron a decir Muchas veces La gente donde yo vivía En el sector Me decía La mafia La mafia Porque sabía tanto Entienden Que comenzaron a establecer La mafia La mafia A los tres años Dime mafia Dime Nunca quise estar con niños Todo el tiempo Estaba con grandes Yo estaba Hombre de 20, 30 Y yo en el medio Con tres años Con ellos Nunca tuve amiguitos Todos fueron Gente grande Al día de hoy En el consejo evangélico En la junta Que son diferentes líderes conciliarias Habla de Dios Iglesia de Dios Emi Que estamos dentro De la junta Yo soy el niño Del grupo Y todos estos son ancianos Y estos Dijeron otro día Que ore por los alimentos El más joven El más joven del grupo Dios le bendiga a todos Sí, porque yo como que me le doblo un chisme Le pongo como que Ay, ay, bendito Dios Ay, qué bueno Ok El diablo dijo que era la mafia Ya tenía marca Para deviarte del proyecto Por eso que tú Enfrentado Los monstruos Que tú Enfrentado Vienen en la misma línea De lo que Él te quería marcar Escríbalo Son los mismos Que te habían marcado Eso es lo que tú Estás enfrentando Ustedes están enfrentando Los mismos monstruos Que los tenían marcado Para un propósito Satánico Por eso es que Ustedes están luchando Con eso Con eso Que ya Estaba destinado Con ustedes De la parte de marca Del diablo Con eso usted lucha La metamorfosis Por eso usted dice ¿Y qué diablo es esto? Ustedes peleando ya Con una marca Que estaba destinada Para arrancar la vida Para llevarlo a cosas Fatales Y eso En plan con eso Ustedes están Desligándose De esas marcas satánicas Que dijeron Es esto Lo que tú vas a hacer Por eso Que muchos de nosotros Tenemos Que hacer cosas Asumir posiciones Que para Que aunque no sea nada Para usted Si lo es Es como hay gente Que cuando Tú tomas vino Está bien Para estarle Que no me de vino No Pero usted no es una No es una Porque usted lo va a beber vino Bueno pastor Pero que no es Usted ha bebido vino algún día No Usted ha bebido algún día No ¿Y por qué tiene que beber vino? Solo porque el pastor Bebe vino Y el chorito Que está bebiendo vino Está con fresco Montado Privado Privado Deja suerte lo que no es Deja sube la costumbre Quédese como usted está No 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 ¿Cuánto me están entendiendo? Que hay gente Por privado Que no es una libertad Y no es una cuestión de que Solamente por privado Que son unos matatanes No es así Deje su tigraje Que esto no es una Bacanería No De que No Deje su bacanería Cada quien sabe Donde se maneja Pero usted no está Para meterse en todas las líneas Porque hay cosas Que no le conviene Todo me es lícito Pero no todo me conviene ¿Ok? Acuérdense que estamos Dentro de una sociedad Totalmente religiosa Y usted tiene que saber Contextualizar en ella Yo fui ayer A un ministerio religioso Y me metí ¿Sabes por qué yo estoy Entrando al sistema? Primero porque ya Dios me dio el derecho De que entrara Pero yo voy Y contextualizo con ellos Yo no voy a hacer Ellos ni saben ¿Cuál es mi iglesia? Porque no mencioné El nombre de iglesia Ni mi nombre Lo di bien Porque fue la otra Dijo Erikson Y Erikson se quedó Yo ni dije Quien soy Ni muy rico Y mira Yo soy también Y yo aparte No tranquilo Le di con mucho amor Con mucha humildad Le entregué Lo del reino Como es Sencillo Práctico Le hablé de dos puntos Se lo dije Clarito Dijeron Wow tremendo Se lo llevé a su nivel Con su lenguaje normal Ya Ah no Déjame enseñarle ahora Cómo la razón fluye No señores Esto es normal Si usted supiera Que lo que usted Más menospreciado de usted Es lo que más va a brillar De usted Escríbalo Si usted supiera Que lo que usted Más ha menospreciado de usted Es lo que más va a brillar Muchos se menospreciaron Porque eran metódicos Otros se menospreciaron Porque eran sanguíneos Otros se menospreciaron Porque ellos hablan Como muy lento Y medio como torpe Otros porque hablan Muy rápido Perdón Unos se menosprecian Porque Yo no tengo ningún carisma Y otros porque tienen Demasiado carisma Uno porque no tienen Nada de carisma Y otros porque tienen Demasiado Y lo que usted Ha menospreciado de usted Eso es lo que más va a brillar Es que yo no sé Que yo soy Mira Ellos soy Así como yo soy Dios va a poner a brillar Cosas Lo que usted Más menospreciado Dios va a poner a brillar Y eso usted Lo va a sacar Partido Como usted No se lo puede imaginar ¿Cuánto me está Entendiendo? Porque el diablo Se encargó Como objetivo principal De que usted Rechace Lo que Dios le dio ¿Entiende? Como parte de su gloria Escríbalo Porque el diablo Se encargó Que usted Menosprecie Lo que Dios le dio Como parte de su gloria Dios no cometió Error con usted Carajo Después se ñoca Tuerta Manca inválida Dios no se equivoca Caray Dios va a ser De usted Mire mi hermano Una estrella Es necesario Que su gloria Sea manifiesta A través de usted Es más Ojalá que usted Sea el hombre Más rechazado O la mujer Más rechazada Así que son buenos Caray Esos son los que Ponen a brillar Heavy Heavy Si usted supiera Que lo que yo Más temía Estar de alto Un público Lo que a mí Más me madrentaba Hablar por un micrófono Lo que a mí Más miedo Me daba Hablar Públicamente Yo nunca Me imaginé En mi vida Entera Poderme Ver A la gente Porque A mí me daba Una depresión Y un miedo Y un temor Que yo no sabía Cómo esa vaina Algún día Yo iba a ver eso Yo no lo podía creer Es más Yo odiaba eso Por el miedo Que me daba Lo que más miedo Me dio Lo que más temor Tenía A lo que más Le huí A lo que pagué Para ni acercarme Yo pagaba Por nunca estar alante Pagué Por no estar Nunca alante Pagaba Gasté más Por eso Trabajé más Me forcé más Para siempre estar atrás ¿Cuánto me están Entendiendo? Entiéndalo bien Que por lo que Usted se ha matado Para que no Va a ser Sí ¿Cuánto me entendieron? Como también Hay muchas cosas Que está en usted Intrínseca De deseo Que nunca se ha podido Hacer realidad Nunca lo ha logrado Y eso es parte También de riqueza Que van a ser Manifiestas algún día Por eso Que todo el proceso De formación En su vida Viene para conectarlo Bajo su deseo Del espíritu interno En su vida Que fue lo que le enseñó Lo que le permitió Vivir insatisfecho Por eso Que la insatisfacción Que usted ha vivido Toda su vida Ha sido bueno Porque gracias A esta insatisfacción Todo usted dice Escríbalo La insatisfacción Que yo he vivido En mi vida Ha sido muy buena Gracias a ella Es que me he podido Conectar Porque si esa insatisfacción No lo tuviera producido En ti Usted nunca se hubiera Forzado a conectarse A lo de Dios Hay gente Que se siente Muy conforme Todo el mundo dice Yo estoy muy conforme Yo estoy muy feliz Mira salgo lleno Que ahí está el diablo Corra que el diablo está ahí Porque una de las características De un hijo Es que siempre está inconforme Porque sabe que tiene Cada día Dependerme del padre Tiene que seguir Estando la riqueza Del padre En nuestra vida Que esto no es una varita De yo decir Ay yo me siento bien No, no Esto es una constante Esto es alguna vez Una agonía De no, no, no Falta algo Si Yo no estoy aquí Tranquilo Yo estoy yo estoy Una agonía No los jóvenes Como van Esto Como está Como va esto No Hay que hacer algo Jorge tenemos un plan A esto Cierre aquí Voy a moverme acá Llámame a tal Dile a tal que baje Oye tú Con la constante Entiendes Ay no Estamos bien No nosotros no Nosotros no estamos bien Nosotros no Entiendes Yo todavía no estoy Ni Ni la entradita Ahora Esa Esa insatisfacción Es una dependencia Ese miedo Es bajo una Dependencia Ay pastores Que yo no sé Que yo no No Que bueno Está confundida Si Está Tiene agonía Si Tú tienes como Una batalla Aquí en el estómago Si Eso es síntoma De lombrices Es importante Es importante Es importante Saber Canalizar Un término muy Muy nueva era Que lo usan mucho Canalicemos nuestra energía Y nuestra fuerza Sobre el duguito Hablan tan bonito Que Hablan mejor Que lo evangélico Que de gracia Porque manejan muchos principios Que desde el contexto bíblico Tú dices Wow eso es así Pero Pero con una fluidez Y unas cuestiones Pero te dan un viraje satánico Mira mi hermano Confucio Yoga Esto Y ahí mismo te dan unos virajes Pero te lo acercan Acerca ahí Todos los principios Que ustedes lo escuchen Hablan Y dicen Pero acá Casi que habla el pastor En la iglesia Pero cuando te dicen Por eso es que el yoga Es muy bueno Eh Eh Le hablo Señor reprenda Dicen siempre las hermanas Al final Mi ansiedad Es buena Si yo La canalizo Dependiendo del padre Mi miedo Es bueno Si yo Lo canalizo Dependiendo del padre Mi ignorancia Es buena Si la canalizo A través del padre Entienda que todo Que usted Lo ha batallado Como cualquier ser humano Común y corriente Porque a usted No es que no le va a suceder Lo mismo que el de afuera Igualito La diferencia es Por donde yo lo canalizo Porque le voy a decir una cosa Canalizar las cosas Como la religión lo hace Que solamente lo hace A través Aló A través De la liturgia Cuanto me están entendiendo A través de la liturgia Yo me quiero gozar con el señor Y que usted hacía El que se quería gozar con el señor Que hacía El que quería gozar con el señor Que usted hacía Estela Que usted hacía Me quiero gozar con el señor Que usted hacía Iba a la iglesia Iba a la iglesia ¿Están entendiendo? Y ir a la iglesia Es el único medio Para usted poder canalizar Un gozo con Dios Yo me gozo con mi padre Normal Donde quiera que yo estoy Yo tengo una relación No es en un momento Yo siempre trato De tener una relación En un diálogo En una expresión En una descarga Padre Tengo Señor Estoy cargado ¿Qué? ¿Sabes? Espíritu Santo ¿Qué pasa? ¿Sabes? Esa dependencia normal No es lo loco Que uno se mueve Cuando uno viene a moverse En el caso mío Que soy una persona Muy acelerada No fue un impulso Ya está todo cuadrado Con usted que yo hago ¡Bum! Tal, muévete Esto aquí No creas que yo me volví loco No Yo estoy más cuadrado Que el diablo ¿Oyó? ¿Me entendió? Estamos cuadrados Ahora Lo que están acostumbrados Vamos a poner un impulso ¡Pum! ¿Qué es lo que hizo eso? Que le toparon Y se miró ¡Gracia! 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 Me gusta porque hay nuevas manos aquí Hay manos que hacen de que Entonces el que anda en ese impulso ¡Ah! No depende de Dios El que anda en arranque ¡Ah! No depende de Dios No depende de Dios Atención Esto no depende de Dios Esto es un diabólico Hay mucha confusión Hay mucha laguna Mezclada Hay gente que le quiere Que le suavicen eso No Y aquí no aceptamos esa gente No Porque es un tigreaje Y son gente que Quieren crecer contigo Para En el umbral De todo un proyecto Como este ¿Entiendes? Venía a distorsionarte el futuro Y mentira No pueden Porque aquí Toda esa basura Que a usted le queda Se le tiene que ir ¿Saben por qué? Por dos cosas Número uno Porque se le va Se le está manifestando Y se le está viendo Muy a menudo Muchos de ustedes Se sienten mal ¿Saben por qué? Wow Porque de nuevo Yo hice lo mismo Es que se parte Que bueno que usted lo vio Ahora hoy usted aprendió ¿A quién debe de apelar En esa situación? ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Cuánto de ustedes En medio de esa agonía No ha sentido Levantarse de su cama A detenerse Sentarse un momentico Como Claro Uno en el conocimiento religioso Uno dice Ahí a orar No Y hablar ¿Cuánto ha sentido eso? Y a veces no lo hace Se queda acostado ¿A cuánto le ha pasado eso? ¿Vieron? Le voy a aconsejar algo Levántese Aproveche Porque esa inquietud Es un encuentro Esa inquietud Quiere que usted En una forma De tu espíritu Decirte Ve donde papá ahora Habla con él Descarga Pero a veces El mismo espíritu De pereza Y de rechazo Ay no que yo Que esto Que yo lo hago en la mañana Y más que el pastor Le dice que como quiera Dios está en todas partes Y no simplemente Uno pararse ahí Deje su tigeraje Que hay muchos Que han cogido De este contexto Para hacer lo que da su gana Y dejen su show Porque me tienen alto Tigeraje Carajo Me tienen alto Cuando el hombre No reconoce su debilidad Entonces se destruye La metamorfosis Para que tú reconozcas Que es lo que había ahí Díselo al de lao Ya tú sabes Embromaste Se va a saber lo tuyo ya Usted aquí ha luchado Conmigo Y con el Dios Porque a usted No se le vea Lo que usted era Y aquí Al final Hemos sabido Que usted ¿Quién me está entendiendo? Y lo que está Contando Para que no se le descubra Se bromó Se bromó Porque se ve explotar aquí Y yo Por solo que me Te declaro Que te explota Te explota No oculto más Tu mentira Aquí carajo Te explota Te vas a explotar Porque el engaño Y la mentira Que cuando uno Quería soltar En este lugar No prevalece Porque usted Quiere insistir Que le apruebe Su careta Cuando usted sabe Que el Dios profético No se ha convertido Con nadie Y ya es hora De que entienda Que estamos A unos niveles De una metamorfosis Tan fuerte Señores No es fácil Para usted Ni para mí tampoco ¿Y usted sabe Por qué no es fácil? ¿Por qué no es fácil? Porque yo no soy fácil ¿Por qué no es fácil? Porque tú no eres fácil Se acabó No es porque el diablo No es fácil ¿Qué sucede? Que la metamorfosis Incendía Los demonios Quedan operado en ti Incendió Los que son tu papá Que son tu Dios Porque esos son tu Dios A los cuales te someten Y te clavizan ellos Tú tienes que tomar Una decisión Decirle No te tengo miedo Yo tengo miedo El único que al final Va a decidir por mi vida Y es Dios Pero cuando no hay miedo A Dios Nosotros seguimos Haciendo lo que nosotros Gana Y ese mismo momento Se produce Hasta con los sueños ¿Sabes por qué? No le conviene Que tú escuches Los jefes tuyos ¿No quieren? Los jefes dicen No duérmelo Ese es mío Duérmelo Muchos luchan Con batallas de sueños Porque sus jefes dicen Duérmelo Que es mío